Música ¡Vamos! 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 Otra. Otra de centro. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Le voy a retirar el auto. ¡Vamos! ¡Adi Laura! Me voy a obligar a este... Quisión maravillosa. ¡Eh! Esto es el nivel final. Luis, vas a tirar el auto. ¡Chicos, ahora en defensa, dale! Alexis, Matías, el ciego es tuyo, Matías. Si, buscás para acá ¡Negro! ¡Negro! ¡Se va! No siga jugando para el Tani Comprimamos por acá Para afuera, Ale A que Marco Verde Octavio Dame un bloque Sale la pelota y subo Chicha Chicha Bien, perfecta esa defensa Subo, 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 subo Bien Reposición, Joaquín, salí de ahí Pringles Guarda, Pringles Venicio, derecha Pisa para adentro, Venicio No sale, no sale Venicio, Venicio Descomprimamos para allá Todas las veces nos metimos en realidad Dale, Lucio, la misma Venicio queda pasada, acordate Bien, vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Tranquilo, 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 Nero Vamos afuera Vamos afuera Vamos afuera Dale, dale, dale Juguémosla, juguémosla 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 Vale, vale Voluntario, tranquilo, 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 tranquilo ¡Vamos afuera! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Dale, Pidio! ¡Piccamos! ¡Dale, Pidio! ¡Oh, PIDEN MIERDA! ¡Vamos, Adela! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para atrás! ¡Vale! Arriba, arriba, arriba Levante y vaya, levante y vaya Guardá, 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 sostén Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Vale, excelente Muy buenas chicos, vale, vale, vale Se mejor ahora, muy buenas Dale, dale, dale Matías, el 8 es tuyo Miren las marcas, miren adelante ¡Este río! ¡Este río! ¡Este río! ¡Ya! ¡Usted ya está adentro! ¡Tenés ventaja! Dale franco que tenés ventaja, dale franco El 20 de la batalla Dale, dale, dale. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Lucio, estuja, Lucio, estuja, dale Lucio Estuja Lucio Estuja Estuja Si de cara Apertura Apertura o bajas Dale, dale, dale Concentrado, chingos. Un brillante. Andá las 15. Andá las 15. Ya. Tercera adentro. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ven! 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 ¡Arriba! ¡Octavio! ¡Sin manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Apollo! ¡No sale, señor! ¡Fuera! 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 ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Para, tranquilo, tranquilo! ¡Fuera! 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 ¡No salen, señor! Vámonos, mano. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Bien, Juan Ejón. ¡Vámonos! A ver, Juan Ejón. ¡Bravo, bravo, bravo! El agua, el agua, el agua. ¡Qué felicito! ¡Quieres! ¡Para idea, no! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Muy bien, muchachos! ¡Vale! ¡Bien! ¡Muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! ¡Bien, muchachos! Maxi, tío, no es... Pico, ¿el agua falta? ¡Ahí no! ¡Vamos con esta pelota! ¡Bien, uno, dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Subo! ¡Subo! ¡Presiono! ¡Llegad! 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 ¡Vale, Cuaco! ¡Vale! ¡Tranquilo, Benny! ¡Llegad! 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 No hay ataque, no hay ataque, por lo mejor que te lo voy a defender. ¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¡Sudo, dale, Mendo! ¡Arriba, arriba! ¡Sácalo, sácalo! ¡Chicha, sácalo! ¡Bravo! 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 ¡Dale! ¡Son todos penales nuestros! ¡Dale! ¡Más encima de los racks! ¡Más encima de los racks! ¡Dale! ¡Más encima de los racks! Me quedó rojito, me pegó el sol a la mañana entero ¡Es nuestra! ¡Más encima! ¡Más encima de la mañana! ¡Más encima de losanos! ¡Arriba! Vamos a presionar, vamos arriba, vamos todos arriba, nadie camina, dale. Seba, organizate el fondo. Seba, organizate el fondo. Vuelva, vuelva, vuelva. Bien Seba, perfecto. Fondo, fondo. Arriba, arriba. ¡Fondo! ¡No! ¡No! ¡Negro, volvé, negro, volvé! ¡Dale, Seba! ¡Dale, Seba! ¡Dale, Seba, despierto! ¡Vamos! ¡Nobligo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Gracias! Gracias. Es así que está dentro. Vamos, vamos. Vamos. Ya negativo, oye. Reto. 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 Sí. Sanguchis. Alfajor. Reto. Arriba. 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 Viva. Serv! Suba, 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 mando, Bahiro � neuすごい 36% Bien! Bien Buenas, buenas. Vamos Chico, vamos y vamos söyleye executive. Vamos, vamos. Corriendo, dale, dale, dale. Bantuis. 18. 21 20 31 21 31 21 22 21 Gracias. 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 ¡Chicha! ¡Chicha! ¡Sacamos! ¡Sacamos! ¡Dale! ¡La primer carrera! ¡La primer carrera! ¡Dale! ¡Vení! ¡Habrále a Lala! ¡Habrále a Lala, el ciego! ¡Lega! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Bienen! ¡Subo, subo! ¡Subo, subo, subo! J save time! ¡Sugo! ¡Bien! ¡Volvés! ¡Volvés, volvés! ¡Volvés! Pescada señor Subo, subo, subo Bien Pescada Bien Juegue, juegue, juegue Vamos ya No, no, no El 10, el 10 El 10 Fuerzo Fuerzo Pescada Pescada Dos pasos laterales Señor, señor Abus, abrí la cancha, Abus En el tacho Abus, en el tacho ¿Qué pasó? Pini, te quedan Dos, quince minutos Vení para acá Vení para acá Vení para acá Vení para acá ¿Dónde está Rodri? Claudio Claudio Piscate el de Rodri por Nacho Veras Subí, subí Chicha, chicha, chicha Arriba Cambio, señor Cambio, señor Dale, Rodri Dale, dale Vamos, Rodri Vamos, Rodri Chicha, de nuevo Chicha Chicha Vamos allá Vamos allá Subí, subí Tranquilo, tranquilo Tranquilo Esco, esco Bien Excelente Vamos a limpiar la pelota Dale Dale Vamos a limpiar la pelota Empezamos a correr Empezamos a mover las patas Si va alguien Queda, queda, queda Queda, queda Queda, queda Queda, queda Queda, queda Queda, queda Señor Estaba picando Es ahora, de cara Man, estaba picando con todo De cara, es ahora Pero la primera vez que me pica El otro día había un millón y no me picaron El helado Queda, queda Subo Subo Dale, dale Chicha Chicha, no entran Chicha, no entran Dale Chicha 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.